Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate ya... Lo demás, hoy Monchi me sorprendió. Por otro lado, Meli creo que es la segunda participante que baila rock con el Taco, que los demás bailaron todo con un championcito y más seguro. Meli vino con Taco, súper bien eso, destaca el esfuerzo. Me parece que fue una coreografía muy inteligente, Valeria. Me parece que ya le supiste con los momentos de actin, tapar y no recorrer tanto. A mí en general me gustó bastante, creo que fue lo mejor que... Lo mejor que he visto de Monchi hasta ese momento. Se ha atragatado, se ha atragatado. El nudo. ¿Se está atragatado? Sí, el nudo. ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, el nudo de la corbata me... Lo siento. Bueno, listo. Bueno, de cualquier manera me sorprendió. Creo que va a ser el mejor puntaje que he dado a ustedes. Le gustó al maestro Robson. Es importante, chicos. Muy bien, ¿eh? Le gustó a Robson la presentación. También a la profe Valeria. Felicidades. Para lo que va de Monchi a esto, lo que llegó hoy. Me sorprendió. Y bien lookada la profe hoy, ¿ah? Gracias, gracias. ¡Ocho de Robson! Muy bien, ¿eh? Es un 10 del profe. Muy bien. Robson, digo, ¿usted también era la coach? Ahora piropea a la coach también. No, le... Mirá. Lo estoy piropeando. Pero para... ¿Estás piropeando a la coach? ¿O no? Fue un piropo. Dijiste, wow, profe Valeria. Dijiste que significa wow, profe Valeria. Dije que bien lookada está la profe Valeria hoy. Ah, que bien look... Ah, perdón. ¿Usted la sigue en Instagram? Claro. Perdón. Usted, profe Valeria, ¿usted lo sigue a Robson o no? Por supuesto que sí, le sigo al profe Robson. Dije mucho acá. Y bueno. Está... Perfecto. Bueno, lo dejamos ahí porque después... Mejor. Pero... Mejor, dejamos ahí. Está bien, lo dejamos ahí mejor. Gracias. Mejor para usted, no para mí, pero mejor para usted. Bueno. En minutos más ya conocemos el voto secreto de Zuni Castilla y la Zuni. Por favor, adelante, vamos. Hola, qué cosa más linda, más fea de grasa. Hola, qué cosa más linda, más fea de grasa. Hola, Coach Valeria. Buenas noches. Buenas noches. Realmente, Coach, pensé que ellos no trajeron una previa, pero se fue dando la interactuación. Fuera del besito que me diste, ¿verdad? ¿Qué? Son las cosas que ocurren de repente y que hace todo a una previa. Realmente me gustó Monchi y Meli. Estuvieron bastante bien. Me gusta el lookeado. Viniste de John Teravolta, así, espectacular. Creo que... Que bueno, hasta el idioma te... Te favoreció cuando hablaste en inglés. Te vi un Monchi diferente esta noche. Hasta... Te podría decir que le pareces un poquito a John Teravolta porque estabas mucho más flaco desde lo que... Desde que iniciaste este baile. Se te ve bien, Monchi, realmente. Buena la puesta. Los elementos en pista sumaron. Buen... Buen acting. Hasta me sorprendió... Me sorprendiste, Monchi, porque estuviste en tiempo mismo que el profesor Rosso diga que no. A mí me pareció que estuviste en tiempo. Coach Valeria. Un chiqui, un chiqui, pero... Pero estuvo en tiempo. Imagínense... Bailando rock and roll Monchi en tiempo. Too much. Pero bueno. Bien lograda la coreo. Se nota que disfrutaron y eso es lo que me transmitieron. Meli impecable. Nada que objetar. Ya sabrán mi nota, así que fuerza, chicos. I love you. I love you. Dios mío. Bueno, está bien. Otro secreto que ya lo conocemos en minutitos más. La conozco a Zuni hace más de 20 años. Laburo con ella hace 10 años. Nunca me guiñó el ojo siquiera. Vos te di un pico, imagínate. Bueno. Vamos hasta Larisa, por favor. ¿Qué te pareció, Lari? Adelante. Pues, buenas noches Monchi, Meli y la profe Valeria. Buenas noches, Lari. Siempre se dice que en los desfiles tanto la apertura y el cierre deben de ser muy explosivos. Es porque es buena y porque son uno de los mejores dentro de una competencia. Sea cual fuera, en desfiles, en concursos. Siempre el cierre tiene que ser así muy explosivo. Y yo creo que esta noche, esta va a ser mi puntaje para esta pareja. Y técnicamente, creo que ya lo dijeron todos. Así que, Monchi, quiero decirte que tu premio estuvo excelente. Y creo que sos un privilegiador, porque te dio Zuni un piquito y no lo hace cualquiera. Así que, Meli, vos, impecable. Bailás en tacos, haces trucos increíbles. O sea, tuviste maravillosa. Este puntaje va para ustedes, chicos. ¡Vamos! 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 Creo que es el primer 10 que le está al Monchi, eh. Bueno, bien, eh. Bien, chicos, excelente. ¿Es el primer 10 o no? ¡Vamos! ¡Vamos! Es el primer 10 en todo el siglo 2019 que le está al Monchi. El primer 10. El primer 10, bien. Bueno, 18 puntos más el voto secreto. Mario, por favor, adelante. ¿Qué puedo hablar? Ya puedo hablar. Mi sangre caliente. Gente, ustedes en sus casas, nosotros aquí, desde que comenzó la competencia, ¿no hemos quitado los ojos encima de estos competidores? Ahora díganme de verdad, si esta noche no vieron una evolución fenomenal de este competidor. De la bailarina, sería un crimen decir algo, porque siempre es fabulosa. Esta noche estuvo galáctica, grandiosa. Pero el competidor esta noche vino de John Travolta, nos hizo un personaje, nos bailó enérgicamente. Todo el tiempo es súper difícil. Sí. A mí me encanta el compromiso que él tiene con la competencia, el compromiso que tiene por las devoluciones que le da el jurado, y mejorar, y mejorar, y mejorar. Y créanme, para eso ha tenido que practicar mucho. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estoy muy emocionado, el primer 10 de la competencia nos dieron recién. Es la primera vez que le dan un 10. Pues que lo han ganado, se lo han ganado, de verdad que se lo han ganado, se lo merecen. No, fíjense, hubieron props, hubieron escenografía, no la usaron, y yo estaba hipnotizado. Hipnotizado porque ya tenían el personaje, ya venían con esa energía, y bueno, o sea, fue muy lindo, de verdad que sí, de verdad que sí, de verdad que sí. Muy bien. Vamos a ver la calificación entonces de Mario, venimos con una calificación altísima, repito hasta el momento. Vamos a ver, puede ser lo más alto, ojo, eh, del rock and roll, atención. 9 de Mario, bárbaro, señores. Muy bien por la pareja, cerramos con 27 más el voto secreto. Bueno, fuerza, chicos, bien. Vuelvete loca, ven, ponte a bailar, llegó la hora, alójate.